Los mártires. Estas icónicas figuras ligadas a la religiosidad y a la fe, y que han cautivado durante siglos a los fieles cristianos por su entrega, prefiriendo la muerte y el sufrimiento a la renuncia de su fe, también se han ganado su sitio en la historia. Hoy hablaremos de dos de estos mártires, y de su controvertida historia a camino entre la leyenda y la realidad. Ligados tradicionalmente a las poblaciones de San Fernando y Cádiz, San Servando y San Germán forman parte de nuestro acervo cultural. Pero, ¿cuánto hay de leyenda y cuánto de realidad en su historia? Hoy trataremos de desvelar este misterio. Se cree que San Servando y San Germán fueron mártires cristianos que fueron martirizados alrededor del año 305 camino de la Tingitana, actual Marruecos, en un cortijo de la actual San Fernando, llamado Urciano. Una leyenda de finales del siglo XVI sitúa este lugar en los terrenos de la ermita del Cerro de los Mártires, en San Fernando, Cádiz. Aunque actualmente, algunos investigadores se inclinan por situarlo en el Valle de Ojen, en un lugar indeterminado entre las actuales Alcalá de los Gazules, Barbate y Tarifa. Las primeras manifestaciones de su culto aparecen en la región andaluza, según dos inscripciones del 662 y 674 respectivamente. La veneración de estos santos en la región podría ser tomada como un ejemplo de la superposición del cristianismo sobre las antiguas tradiciones paganas. No obstante, fuera como fuere, el culto a Servando y Germán sufrió una interrupción con la llegada de los musulmanes en el siglo VIII después de Cristo. Pero, ¿fueron realmente soldados romanos? Desde antaño Servando y Germán han sido relacionados con el ejército y no es extraño que un cristiano formara parte de éste, aunque la pertenencia al mismo, estuviera prohibida para los cristianos de los primeros tiempos. Un cristiano no veía bien el servicio militar ni las actividades que se debían desempeñar, pues, siguiendo a las sagradas escrituras, la violencia y la guerra eran condenadas en el Evangelio. Sin embargo, no es posible, tras el análisis de la Pasio Seruandi et Germani, aportar una respuesta clara sobre si Servando y Germán fueron soldados o no. La propia Pasio Seruandi et Germani, es decir, el subgénero literario que contiene el relato del martirio, es, en sí misma, otra fuente de incógnitas, ya que, desconocemos su datación exacta y autor, aunque por sus características formales, podríamos datarla, entre finales del siglo VI y todo el siglo VII después de Cristo. En cuanto a la autoría de la misma, a pesar de no conocerse, por el uso de expresiones y las descripciones que aporta el autor, éste podría ser natural del conventus gaditanus, aunque bien pudo ser un monje de la Bética que pretendía enriquecer dicho conventus. Otro de los enigmas que presenta esta Pasio es el de Viator, que según el propio relato, sería el encargado de juzgar a los mártires y que ostentaría el título de prefecto y a la vez, de juez. Aunque la figura de este tal Viator no pasó desapercibido para los autores posteriores de los siglos XVI, XVII y XVIII, su existencia real sigue despertando dudas razonables. Sabemos que todo lo que respecta a la Pasio Seruandi et Germani nos provoca dudas acerca de la historicidad de la misma, pues no debemos tomar los textos agiográficos como fuentes históricas, a pesar de que algunas pasiones puedan presentar un cierto rigor histórico en algunos aspectos de su contenido. No obstante, en los siglos XVI y XVII, gracias a los eruditos gaditanos que escribieron sobre ellos, se consiguió reavivar su culto, y que fueran reconocidos como patronos de Cádiz hace cuatro siglos. Además, el hecho de que se identificara Urciano con San Fernando, ha propiciado que Servando y Germán sean a día de hoy los copatronos de la ciudad, y que se erigiera una ermita bajo su advocación en 1878, en el conocido Cerro de los Mártires. Como nota final me gustaría compartir con vosotros un dato curioso y también algo enigmático de mi investigación. En el transcurso de esta me topé con la siguiente imagen. Francisco Vega y Muñoz pinta esta obra del martirio de San Servando y San Germán hacia 1862. El artista representa a los dos hermanos mártires en las playas del collado ursoniano, llamado hoy Cerro de los Mártires. Lo primero que llamó poderosamente mi atención es la ropa con la que el artista representa a los mártires, ya que no sigue la norma o tradición de la leyenda a la hora de representar los que es vestidos de legionarios romanos, aunque bien, esto podría deberse a que el autor decidió despojarlos de sus atributos militares por motivos estéticos. La segunda anomalía que llamó mi atención está representada en el lado izquierdo del lienzo, a lo lejos. ¿Podría tratarse del templo del Hércules gaditano? ¿Vosotros qué pensáis? Dejadme un comentario. Os leo. Y esto es todo por hoy. Agradeceros vuestra atención y la ayuda y asesoramiento desinteresados de la historiadora Natalia Gómez Torres. Os espero en un nuevo vídeo de El Oráculo de Zimbis. Hasta la vista.